¡Muy bien, damas y caballeros! Hemos llegado al final de este programa. ¡No! No, ve, póngase mal. Pero yo no les escucho a ellos, no les escucho a ustedes. Vamos a ver, hemos llegado al final de este programa. Se supone que deben decir, ¡Bú! Porque están divertidos. No, 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 no les cuento. ¡Damas y caballeros! Hemos llegado al final de este programa. ¡Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos de más Y hasta la golondrina emigró ¡Bando Mariachi! ¡Presaquiendo el final! ¡Bando Mariachi! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué lindo! Bien, bien, bien. Si esto sale viernes. Esto sale viernes. Termina la canción. Termina la canción. Eso, no, no, no. Después, después. ¡Damas y caballeros! Esto es Pegando Chachara. Segunda temporada. ¿Cómo lo están pasando? ¡Sabroso! Me encanta ese público espontáneo que tenemos ahora. Muy bien. Y tenemos una dinámica más, damas y caballeros. Parece el público. ¿Has visto cuando en Shrek están en la misa y dicen risas? Ahí está Pablo Melo sacando los aplausos. Ese parece el burro, ve. No, mentira, 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 mentira. Damas y caballeros, tenemos el último segmento. Para esto les voy a invitar por acá a Dave Mantilla. Emerson Molina, por favor, pasen por acá. Un fuerte aplauso para Manik. Graf, fuerte el aplauso para él, por favor. ¿Cómo vamos, Manik? Cuéntanos. Súper bien acá. Llegando para el primer programa acá con tremendos artistas. Entonces, súper feliz. Y pues vamos aquí con un jueguito. Vaya. Un súper jueguito. A ver, en este caso producción, que nos va a llegar el material. Oye, eso siempre me ha preguntado, me causa agarros. Siempre en cualquier programa dice producción, producción. ¿Por qué me va a decir Mateo Chay? Porque se escucha profesional. Oye, Julián Chay. Siempre es producción, producción. No, no, no. Siempre hay un loco que tiene su nombre. El huevón que no trae las cosas ni sueldeber. Tiene su nombre. Hay que decir producción. ¿A qué hora se acaba producción? No, no, no. Tienen que decir en verdad quién es. Sí, pero es que aquí no sabemos los nombres de nadie, bro. Ese es el problema. Ese es el tema de los voluntariados. Primera vez que trabajamos en conjunto, pero todo bien. Están haciendo pasantías del IABQ aquí. Fuertes declaraciones. Mentira, mentira. No, mentira, mentira. Vamos, Manny Graf, coméntanos qué nos traes el día de hoy. ¿Tenemos un lienzo o qué? Bueno, sí, tenemos un lienzo que en este caso vamos a hacer un pequeño jueguito. Ya, quizás nos ensuciamos un poquito los dedos, nada más. ¿En qué consiste? El juego va a consistir, más que un juego, vamos a dejar una obra acá para la KCLP de que ustedes estuvieron acá allá. Entonces, vamos a coger cada uno un color, un hilo, jalamos, extendemos y vamos a dejar nuestra firma, nuestro tag. Nuestra experiencia del primer programa, damas y caballeros, estamos en el primer programa. Vamos. Amarillo como el sol, fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero. Cambio. Aucás, aucás. No, no, el rojo es... Hincha del Nacho, hincha del Nacho, hincha del Nacho. Del Cuenca, del Cuenca en todo el caso. Del Nacional, Nacional. Vamos. Bueno, ya porque en Canela le ponen Don Medardo. No, mentira, mentira, mentira. No ponen en Canela, mejor no hablemos de eso. Joder, pero sería buen tema. Para la próxima te vamos a preguntar. Solo Tierra Canela ponen en Canela, ¿no es cierto? Porque es Tierra Canela. Tierra Canela. A ver. Vamos, Mani Graff, coméntanos, ¿de qué se trata? Coges la pintura, pones... Vamos a ubicar en este caso un hilito, ¿sí? Ajá. La mancha en la cual nosotros vamos a trabajar. No va a tener como que profesionalismo. Vamos solamente a estirar. No muy brusco porque nos podemos manchar. Solo vamos a jalar de ahí. Dale, Emerson. Emerson. A ver, voy. Con el rojo. Sí, con el rojo. Toma, toma. A ver, a ver. Yo te ayudo de todo. Vamos. Yo te tengo, yo te tengo. Pero, Mani, que indícanos tú cómo se hace. Primero. Tenemos de acá la puntita. Ubícalo si quieres. Acá. Ajá. Apeguémonos. Eso. Así pintado Van Gogh. Van Gogh hacía esto ahí. ¿Ya? Murió solo, pero no importa. A ver, te ayudo ahí. Eso. Y que venga Dave. A ver, yo también. A ver, Dave. Perdón, perdón. Ah, todos al mismo tiempo en esta movida. ¿Y yo? Me van a descolar. Qué desgracia. No, ya le das los toques. Especiales. A ver, tráelo para acá, tráelo para acá. Abrirlo. Dámelo ahí, eso ahí. Abrirlo. Voy a ponerle el flow. Y vamos a irlo bajando. Bajadlo, bajadlo. Uh, qué bacán, man. ¿Ya? 300 dólares por el cuadro. ¿Quién da? Escuche ya. En tres, dos, uno, trescientos al señor allá sentado con bufanda. Perfecto. Ahí está. Tenemos el mago. ¿En qué nos va a ayudar ahora el mago? A darle los toques. Un color especial, mago. Amarillo, blanco, rojo. Amarillo como el sol, siempre. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un poquito de pintura. ¿Con el dedo o qué? Sí, claro. ¿Yo? ¿Dedo style? Sí. Y vamos a darle. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ahí está. La salpicadura. Perdón que te salpique, dice. Ahí está. Así. Ajá. Y de ahí. Y tengamos como... Eso. Dale. ¡Belloso! Perdón que te salpique. Grábame y etiquétale a Shakira, güey. Perdón que te salpique. Pique, pique, pique. Ahí está, damas y caballeros. Oye, bien. Ah, un aplauso por el vagón Guido. Ha sabido salpicar el charco, güey. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a dejarle un poco más... ¿Más colorido? No, más que colorido, lo firma. La firma, señores. Tenemos que dejar marca y huella en este programa. Así que, por favor, primero que nada, Dave Mantilla, tu autógrafo, donde se pueda. Aquí, aquí, ya acá. Ah, bueno, 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 bueno. Aquí lo voy a hacer. Sí, exacto. No funcionó el marcador. No funcionó, ¿qué? Pero ni cómo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Güey, ya está a mí, sólido. ¿Dónde vas? Mandaba un escupitajo en sus obras. No, no pasa nada, no pasa nada. La firma de... Oye, este sí puso... Imagínense ese cuadro. Salserín con mucho swing, escribió ahí. Belleza. De aquí vamos. Vamos, ponle. Aquí nació Martin McFly. Digamos que ahí dice. Digamos que ahí dice Guido, damas y caballeros. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para Manny Graf, por favor. Gracias a Manny Graf, gracias a Emerson Molina. Gracias a Dave Mantilla. Vamos a dejar este cuadro, después lo van a poder ver cuando esté ready totalmente dentro de nuestra decoración del set. Damas y caballeros, esto es Pegando Chachara, segunda temporada, primer capítulo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fuerte el aplauso para ellos. Y nos estaremos viendo en una próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chau, 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 chau. Chau. Dios los bendiga. Chau. 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 Chau.